Bien. Pum, 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 pum. Y pum, 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 pum. ¿Qué lunes más lunes hoy? ¿Qué lunes más lunes? Sí, vamos a... Pum, 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 pum. Sí. ¿Cuál es? Vamos a hacer... Quepe o Kipe o Kipe. Que es una receta típica de Medio Oriente, ¿sí? Bien. Porque me preguntan de atrás de cámara, ¿por qué tres veces? Depende de dónde te pares en el planeta de Medio Oriente, en la parte del hemisferio de Medio Oriente, digamos. Ahí. Es como se pronuncia. Kipe o Kipe o Kipe o Kipe. ¿Entendés? O sea, te comes todo eso en una misma... Pero todos entendemos lo que estamos hablando. Y puede ser, todos juntos mucho, pero... Puede ser al horno o como en este caso frito, que me encanta. ¿Estamos bien o no? ¿No se anda? Ah, te veo con el micrófono. No puede ser, Coco, que seas una persona que cocine tanto de este estilo y no conozcas esa franja del mundo. Tengo que viajar. Ah, la... Tengo que viajar para ahí, sí. Tienes que ir. Necesito un tiempo para viajar. Estoy pidiéndolo. Ah, uuuh. No, porque necesitas como tres semanas, por lo menos. No, si para ir a esa zona tenés que necesitar mínimamente tres semanas, porque además el... Sí, el viaje debe ser medio larguirucho, ¿no? Medio larguirucho. Che, mirá lo que tenemos acá. Trigo burgol, ¿eh? Trigo burgol. Hay varios tipos de trigo burgol. No es joda, esto es importante. Este es el burgol fino. ¿Por qué? Si usás el... Hay burgol fino, medio y grueso. Se consigue en cualquier dietética. No es que es una cosa extraña de conseguir. En los supermercados también está, ¿eh? Y también está en su mercado. Sí, sí, en los supermercados también. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? El fino lo necesito... Porque yo no voy a hervir esto. Le voy a echar agua tibia para qué, para que se hidrate. En este caso, no lo enjuagues. Muchas veces yo te he dicho, che, enjuágame el trigo. Enjuágame el trigo. Esta vez no me enjuagues el trigo burgol, ¿ok? No me lo enjuague. Le vamos a poner agua y vos lo vas a dejar reposar un rato. ¿Podrías, por ejemplo, esto, si no conseguís el trigo burgol o no querés comprar, reemplazarlo, por ejemplo, por un arroz, una quinoa? No. Por un arroz no lo he probado nunca. Pero habría que ver. Creo que en el caso del arroz habría que hervirlo. Ahora te voy a explicar por qué. Claro, sí, no, no, obvio, obvio, sí, sí, sí. Porque necesitamos hacer como una pasta, como una masa. Esto tiene dos partes. Arroz hervir, sí. Esta parte, que es la base, ¿sí? Y la otra parte es el relleno. Te voy a explicar cómo hacer tuki-tuki y rellenarlo y queda espectacular. Ah, mirá vos. Coco se enseña cómo hacer tuki-tuki. Tuki-tuki. Bueno, entonces, vos dejálo reposar, ¿sí? Y acá tenemos uno que ya está reposado, que igual le voy a agregar agua después. Pero fíjate cómo se hincha. Ah, mirá, se hidrata. ¿Cómo crece? ¿Viste? Crecen cantidades, fíjate. Ah, mirá, rinde. Ahí sí, digamos, si estás como yo, que veo más o menos últimamente, te parece que es cuscús esto. Claro. Por realidad, es burgol. Ah, mirá, no es cuscús. No, es burgol. Es burgol. Pero tiene como una onda, una ondita. Claro, una ondina. Esto va a ir a procesar. Pero antes de procesar, te quiero mostrar esto que tengo acá. No. Que se llama molcajete. Molcajete. Ah, chicos, ya empezamos. No, molcajete. El molcajete es, digamos, el mortero de los mexicanos, chicos. Así que estoy mezclando todas las culturas acá. No me importa nada. Pero, ¿y en Medio Oriente cómo se llama molcajete? No sé. No sé, boludo. Me agarraste en una. ¿No querés googlear? Tengo miedo de googlear y que me salga cualquier imagen. No, no pasa nada. No, de molcajete. Buscá en molcajete y te va a salir esto porque lo usaban los aztecas. Lo va a hacer Paco, que le tengo más fe. Le tengo más fe. Sí. Buscálo en Google, dijeron ayer. Sí. Escuchá, mirá. Por si o por no, ¿cómo se dice en Asia? Mirá, esto que tengo acá, por este orden de mi dedo negro, mirá. Acá tengo pimienta de jamaica. Si no conseguís, no importa. Se consigue, pero por las dudas. Sí. Es muy perfumada. Me encanta. Muy perfumada. Igual hay que molerla. Hay que molerla sola. ¿Podés darle con la procesadora? Podés darle con la licuadora también. Ah, bien. Y se muele perfecto. Y esto que tengo acá se llama coriandro, que es la semillita de donde sale después el cilantro. Claro. Y acá tenemos... No sé qué es esta. ¿Qué vendría a ser eso? Ay. Comino, me costó. Esto es comino y canela. Me costó. Tuve que aspirar un montón. Uy, chico. Le metí duro esta vez, chico. Sí. Fijate si no te quedó algo en la sien. Si no te... No llegó hasta acá. Para mí, igual, capaz que con el naso nuevo, alguna papila se te fue. Sí. Hay uno de los dos que anda bien y el otro no está... No sé si quedó medio perforado o qué, pero sí. Uno no huele. Bueno, entonces... Llegó papi. Cilantro, entonces. O coriandro, ¿eh? ¿Entendieron hasta acá? Qué perfume esto, ¿eh? ¿Viste? Es muy importante que vos muelas esto. Y si no, lo compras molido. Yo, porque tengo que, nada, contarles cosas y me gusta también mostrar diferente. Porque uno siempre recibe... Te gusta mostrar tu molcajete. Sí. Vale que sí. Bueno. Escucha, uno siempre... Sí, Paco no pagó ni nada, chicos. ¿Qué pasó? No pagó el prepago de la internet. Es muy específica la pregunta. Voy a necesitar 15 minutos más y un abogado pasa. Pará, pará. Pará, yo soy muy buena googleando. A ver, ¿cómo googlearías vos? Googlea, esto se llama... Molcajete. No, no. Esto se llama... Molcajete es en mexicano. Mortero. ¿Pusieron? Mortero, traducción, indio. Pero me sale de nada, no me sale nada. ¿Y molcajete en india? Molcajete no, porque me complica la búsqueda porque es muy específico. Mortero indio, sale un video de un indio clavadista. Ah, vos que le canto. No, que se está tirando haciendo el mortero. Vos en tu casa lo vas a hacer más tiempo que yo. Yo, o sea, como que para poder avanzar, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero si no lo compras molido, ¿entendieron, no? Sí, de piedra volcánica, exactamente. Si no es un molcajete de piedra volcánica. Si no conseguís todos los ingredientes... Uh, zambla, zambla, ¿está bien? ¿Querés agua? Hidratate. Me vino el... ¿Querés probar esto? El molcajete. Pero aspira coco y te hace mal a vos. No. ¿Qué vas a hacer? La parte que yo necesito que vos entiendas es que esta parte, ¿sí? Que es lo que va a amalgamar todo. Nuestro quebe tiene que ir procesado. Si no proceso esto, no voy a armar como una pasta. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. Es importante. Puede ser en cualquier tipo de procesadora que tengas, perdón. Ahora que empiezo a hablar mal, ¿eh? No, no, por Dios. Mirá cómo huele, mirá qué aroma que hay acá. No, es impresionante. ¿No te sentís en Medio Oriente? A ver cómo huele. 200, sí. Vení, vení. Bueno, la gente puede calcular más o menos una cucharada o dos. Estas dos cosas que yo puse acá no pican, ¿eh? Ojo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Corchito, con la música. Acá un poco, entonces, de comino. Y acá canela. ¿Canela en los salados? Sí, pochingui. Canela en los salados. Se va muy bien, ¿eh? ¿Seguís sin encontrar nada? Se va bien. Suspendí a la búsqueda porque no está Wi-Fi estando medio flojo, chicos. Es tres, chicos. Uy, chicos, pero somos de la NASA nosotros, ¿no? Me hace un poquito de pimentón que lo sentís. Hay un montón de promociones, chicos. Pueden comprar. Un poquito. Mirá cucharadita, Pochi. Tenemos una acá en el programa. ¿Qué tenemos? De promoción de alguna... Por la duda. ¿Alguna hinchané? ¿Alguna hinchané? Está listo, ahí está. Yo le puse pimentón porque lo sentís. Sentite libre de poner lo que quieras. Canela, aunque sea, y comino, ponele. Todo lo demás es si lo conseguís. Pimienta, sí, sí, ponele porfilla. Acá Jimena, mientras baila, sí. Chicos, hay tres personas googleando. Es hermoso esto, ¿eh? Alguien lo va a encontrar. Es increíble. Acá hay como una mezcla de perejil y albahaca, las dos. Perejil, albahaca y menta. De esas tres, la que consigas. Hay veces que vas a conseguir menta seca. Súper válido y es muy buena. La menta y el orégano son dos hierbas, que son buenas. Frescas como secas. De las dos maneras siglas. Bien, perfecto. ¿Dudas, sugerencias? No, hasta acá estamos bien, ¿eh? Me alcanzás el domo ese, el rallador ese. Ah, sí, acá. ¿Le pones una puntita de ajo así como un mini-mini? ¿Cómo no, querido? Sí, sí, sí. Viene ahí. Ahí va. Bien. Bueno, muy bien. Rayamos la piel del limón. Vos bailá que es hermoso. Vos bailá que es... El agregado del limón. ¿Te acordás de Fairuz que bailaba? Que iba a lo de Mirka. Sí, que hacía tipo la danza del... La danza del vientre. Yo no sé si está acá, pero le mandamos un beso. No, está bien. ¿Una espolita de danzas árabes? Sabes todo, chico. Chicos, cebolla. ¿Entendieron? Trio Burgol. ¿Hasta acá me siguen o no? Es imposible esto. Que no haya nadie en el mundo de una embajada mirando esto, chico. Sí, tengo que decir algo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Hicimos la más fácil, pusimos en el diccionario. Bajame la música. A ver. Esto es Mortero en idioma de la India. Gara. ¿Eh? ¿Qué? Gara. Doro. Gara. No, sorda. Gara. No, no se escucha nada. Si dice gara, dice... Gara. Gara. Dios mío. Doro. ¿Cómo? Gara. Gara. Igual el idioma de la India no sería idioma de habla, pero no importa. Gara. Para mirar la carita. Sí, tal cual. Pero para cómo se escribe. G-A-R-A. Gara. Capricornio no suelta. Capricornio no suelta, ¿viste? Gara. Gara carita. Gara. Igual si hay alguien del mundo árabe que nos puede escribir, nos puede... Sí. A ver, ¿qué puse acá? Cebolla. Trigo burgol remojado para hacer el que ve este frito. Pusimos cebolla, como dijo Jime, cruda en cuartos. Ya bien. Hierbas le pusimos perejil, menta y albahaca. La que consiga de esas tres y muchos condimentos y ralladura de limón. Por ahora es esa situación y nada más. Perfecto. Y ahora te voy a explicar por qué. Y si hace falta... Estamos bailando como parita. Si hace falta, le ponemos un poquito de agua. De agua, ¿no? Capaz. Agua. Acá tengo, acá tengo. Agua. Un poquito. Para no zarparse igual, ¿eh? Un poquito. Yo prefiero cucharar el agua. Ahí está. Sí, por eso, no, por eso, por eso. Cuidado, tres o cuatro cucharaditas. Con un vaso es re fácil igual, chicos, ¿eh? Sí, con un vaso es como dice. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Le gusta la fuente de la Fontana de Trevis? La puta madre. No. Sí, no, pero... Un poco de agua. Ahí, ahí va. Perdón por el exabrupto, perdón, perdón. No, no, para nada. Le estoy a mí. Bueno, está increíble. Vos bailá, bailá que vas. Sos de la escuela de Juanita bailando. Bueno. Bueno, chicos. ¿Qué va a pasar acá? Ya lo di todo. Nos está faltando porque la receta va a saber que hay una carne picada y un trigo burgole que va acá y una carne picada que va en el relleno. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, Coco. Ahora va en crudencio la carne picada, Beatriz. Me estás cachando, bro. No, te lo juro. Sí, me echás un poco más de líquido. Yo no quiero tocar esta agua porque no sé manejar un vaso. ¿Acá? Una procesadora, sí, una cocina, sí, pero un vaso no. Echá, échale, mojá sin miedo. ¿Ves que tira para todos lados? Es verdad. Bueno. Cuidado. Yo con la remixería, ¿no? Sí, ahí le vamos a dar una vuelta. No se puede hacer más bien. Quiero que retumbe las nalgas a los tuars. Quiero las botellas al aire. Otra vez para verte. Contra la carne. Esta es la textura. Me preguntan en el control si estoy seguro que sale. Mira, querido. La cantidad de años que yo he hecho esta receta. Se picó, loco. Se picó. Te voy a decir algo. La cantidad de gente que me he dado cuenta que ve este programa. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tremendo. Lo único, me preocupé. Ahí va bien, ¿eh? Ahí va, ahí va. Listo, lo le pongo más. Ahí va. No te hagas. Te pusieron un grab, Coco. Claro. Coco está seguro. ¡No! ¡No! No te puedo contestar ni con onomatopeyas te puedo contestar. No lo picanté, no lo picanté. Ahora Marcucci que no vuelve más, ¿eh? Che, muchas criaturas, ¿no ven? Muchas criaturas porque cuando me fui a Bariloche... Perdón, ya termino. Sí, pero después lo cuento. 15 minutos se termina, pero si está, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no voy a gritar, porque... ¡Uy, Dios! Una bola. Forza G, forza G. Ah, los malos. Esa voz me suena, ¿de quién es? ¿De quién es? Shakira. ¿Shakira? Ah. ¡Yes! ¡Uy, Méndez! ¿Qué te parió, Méndez? Ahí está. Mirá, Méndez. ¿Tienes Méndez? Usate bien, Méndez, ¿eh? Ya está, chicos. ¿Qué es una ASMR esto? Ustedes háganle caso a un salame, que al final esto sale. Mirá. Mirá. ¡Ah, bien! ¿Viste? Se te ablandó el kipe. Está blandito, sí, porque hay que darle frío. Pero no importa, lo vamos a usar así. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Lo vamos a poner acá. ¿Cómo lo saco de acá, no? No. Uy. No, tranquilo, tranquilo. Ah, se te patina el pituto. Sí. ¿Querés que los...? Ahí se los saca Florcita. Está duro el dulce leche granizado. ¿Por qué no se van del control a dar una vuelta a la dos? Vamos a tomar, agarrá con esto. Ahí, gracias. Ahí está. Ay, no lo tires ahí. No, no, ahí está, ahí está. Ay, porque va a caer el agujero. ¿Quién? ¿Qué cosa? El kipe. Ah, ya te entendí. No te entendía qué pasaba. Bueno, lo metemos acá. Ahora vamos al relleno, porque esto se ahueca después, chicos. ¿Esto está ocurriendo, este programa? Sí. No, no, no sabemos, no sabemos. No sabemos. ¿Viste que cambió de color? Mirá cómo cambió de color. Así como a priori... Sí, tiene un color raro y una textura rara. Pero vos, confía en mí que vamos a llegar a esto. ¿Sabes qué lindo castillito te hace con eso? ¿Quién es que vamos al relleno? Son como unos duruñín. Escuchame una cosa. Sí. Vamos al relleno. Vamos al relleno. Vamos a poner un poquito de cebolla, ¿eh? Sí. No se pierdan y pasa, ¿eh? Ah, ¿esto va relleno adentro? Esto va relleno, pocha. Ah, a ver, vamos a mostrar uno para que la gente entienda. Porque en la vista se entendió todo. Anda, ¿esto? Sí, ahí va, ahí va. Llenaste la chancha, tiene gas y no. Ahí va. ¿Qué pasa, dime? No sé qué le pasa, está en un silencio total. Sí. Este es el relleno. Sí, porque es con carne picada. Es el mismo color. Ah, ¿relleno de carne picada? Ah, no entendía. No, claro. ¿Qué pensaste? ¿Qué era un pedacito de pan? Pensó que tenía queso, muzarella, una cosa así, ¿no? Claro. Todo relleno con cebolla. ¿Qué es azul? Tiene cebolla. Cambiar acá. Cámbialo. Está más power. Ahí está. Cebolla le vamos a poner. Fácil el relleno. Bueno, ¿por qué estas comidas? Son comidas muy económicas, chicos. Sí, sí, Coco. En otros países... Tenés que tener 1.500 especias nomás, pero... Bueno, pero en esos países las especias son económicas. Obvio, claro. Acá no sé cuánto salen las especias, la verdad. ¿Te acordás que antes en la verdulería te regalaban antes? En la verdulería, cuando ibas a comprar, te regalaban. Tomate un paquetito de esto, un paquetito de otro. Ahora no. No, no, no. No te regalan paquetito. Yo no acuerdo. Verduritas te regalaban para el... Verduritas. Verduritas te regalaban, tomate un paquetito de orégano, tomate uno de Provenza, cuando tenías 6 años. Claro. A dónde vale bien. Valera vive. Bueno, cebolla y los mismos condimentos, facilito, repetimos lo mismo, canela, cominito. Bien. Uy, ya se pudrió. No, no, no. Y lo que está, porque no quiero retrasarme, y lo que está en el molcajete, acá. Ah, bien, perfecto. ¿Se acuerdan qué había acá? ¿Qué había acá? ¿Qué te quedó en el molcajete? Justin, despertaste. A vos, loco. ¿Qué te quedó en el molcajete? De todo tenés. ¿Pimienta qué? ¿Pimienta de dónde? De Jamaica. Jamaica. De pimienta de Jamaica. ¿Vos qué tenés en el molcajete, Justin? No sé, yo le pondría otra cosa igual, pero está bien. ¿Vos qué le pondría, Justin? ¿Qué le pondría? Ahora le decís al cocinero que estudió 30 años cómo tiene que hacer el cosa. No, es un chiste, no. No, no, es un chiste, es un chiste. ¿Qué le pondría vos al molcajete de coco? Vos seré, pará, en vez de pimienta de Jamaica, ¿puedes ser pimienta negra? Sí. Pero vos probaste la de Jamaica, después te la voy a hacer probar. Tiene un gusto diferente. Bueno, dale. Está buena, está buena. Chicos, todo está siempre para ese lado. La pimienta Jamaica ni siquiera pica, imagínense. No. Estoy picando nueces. No te pica el molcajete. Salgamos de ahí. Depende. ¿No era que nos miraban nenes? ¿Qué? Sí, chicos, nos miraban todos los niños que se sacaron fotos conmigo. Yo parecía a Yusha en el aeropuerto. Y la, y la, y la, y la. Obviamente muchos no me conocían ni idea. Para mí que la mamá le decía, mirá a Valentina Cenere. Todas que la abuelita, las abuelitas nos ve del colegio Kennedy de Wilde en Avellaneda. Puede ser Wilde Avellaneda. Pero vos no estabas en Bariloche. Ah, eso fue en el aeropuerto. ¿Es Wilde o Avellaneda? No, no sé. ¿Es Wilde o Avellaneda? Sí. No me dijeron. En el límite. No, capaz que hay uno en Wilde y uno en Avellaneda. No sé, bueno, no sé. Que alguien me escriba de los del colegio Kennedy y no sé si eran. Wilde es. Wilde, Wilde, Wilde. Bien, ¿eh? Ah, el de de Boca lo conocen, dice. Escuchame la cosa. Así que nada, bueno, mucha gente que nos mandó. Una señora Mónica que me encontré también. Bien, bien, bien. Ah, al padre, al padre... Cuidado, ¿eh? Es que guarda. Encontramos un padre, gente. Javi. Al padre Javi. Al padre Harry, que pasa música acá. Al padre Javi, que las monjitas de amigas de él, que nos ven todas las tardes, le hicieron los alfajores del polo. Me jode. Lo que te conviene. Al padre Javi, que es un párroco de la hostia. No, mira, el padre Harry. Estamos armando un lío. Un párroco de la hostia, justamente. Sí, y las monjitas, que son amigas de él, todas que cocinan y ven en Escuela de Cocina. O sea, avísalo ahora porque estamos diciendo cualquier cosa. Qué horror. Chicos, hay unas monjitas que son fans de este programa. Bueno, vos sabés que entre todo esto, yo lo que puse fue cebolla, los condimentos y carne picada. Qué suerte, Coca. Y carne picada. Estamos haciendo el relleno. Ya hicimos la parte de la masa. Bien. Justamente. Bueno, vos dejálo cocinar, dejálo cocinar. ¿En qué se va a convertir? ¿Lo dejamos cocinar igual? ¿En qué se va a convertir? En esto que tengo acá. En esto que tengo acá. Y vos le vas a agregar un poquito de nueces. Ah, mirá. Y lo vamos a mezclar. Ah, mirá. Si querés ponerle hierbas acá también. Esto es el relleno. Dejálo enfriar porque si no va a ser difícil que puedas armar el kepe. ¿Querés echarle algunas nueces allá a ese? Bueno, querés dame, voy. ¿Qué digo? Voy, le agrego. ¿Sabés qué? Nieves hizo tu torta el otro día de... ¿Y cómo le salió? Bien, Nieves. Espectacular. ¿Quién es Nieves? Nieves es mi mano derecha. Nieves es todo, chicos. Nieves es mi vida. Hizo tu torta un 1.500 pasos, me dijo, ¿no? Estuvo 500 horas. Pero le salió bien, ¿eh? Espectacular. Se la compartí. Justo se fue, Nieves. ¿Dónde está Nieves? No sé, se fue. Mirá cómo armamos esto. Tengo un déjà vu de las arepas acá. Tuki, tuki, tuki. Mojo con agua. Ah, mirá. Y perforo. Tengo que hacer un hueco acá. Mirá vos. Es que lindo. Bastante flojo igual esto. Tendría que estar más. Hay unos frescos, ¿no? No quedó más trigo, ¿no? Por ahí. Ahí. A ver. Dame un poquito. Voy a mezclarlo. Tengo tiempo chino o estoy complicado. Pedamos una pizza. No, no. ¿Qué pizza? Eso porque yo ves, viste que yo te dije, no hay que pasarse con el agua. Ah, y nos pasamos. Sí, nos pasamos. Pero mirá, ya lo estamos resolviendo, ¿eh? Qué lindas sensaciones, ¿no? ¿Quieres probar? No, no lo dejo. Bueno. El color es muy tentador. No, pero frito no. Frito zafa. Escucha, vos podés hacerlo completamente rojo si le pones más pimentón o verde si le pones mucha hierba. Y cambiar el color, ¿eh? Estamos hablando justo de nieves, de vos, nieves. Ahí está, mirá. Hacés un agujerito y tenés que encajar el relleno acá. Ah, mirá. En otros países se le pone carne picada de cordero, por ejemplo, y se le pone pistachos. Aquí te diría que en principio no. Porque está muy caro. Tienes que vender la casa. Claro, está muy caro. ¿Y qué hay que hacer acá? Siempre me voy mojando las manos, ¿eh? Ah. Porque si no, no voy a poder hacer la forma que... No, no se ablanda. Esto está blando porque tiene mucho líquido. Y vos tenés que tratar de hacer un choripower acá. Un choripazo. Un choripazo. Con puntas. Hay un lugar que se llama el choripazo, ahora que me acuerdo. Ah, yendo para el 25 de mayo. No, bueno. Un choripazo se llama. Bueno, saludo grande. Hay que comer unos choris divinos. ¿Están algo que estoy tocando? Tuki, 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 ¿eh? Hay que tratar de tener estas puntitas así, ¿ves? Yo lo hice un poco más grande, ¿eh? Bien. Y el tuyo es como... Te comes uno de estos y hasta mañana no amaneces. Son como lágrimas. Vamos a ver si podemos freír este. Cuando lo comes. ¿Alguien quiere hacer alguno? ¿Se animan o no? Sí, sí, sí. A ver. No sean fóbicos, che. No. Hay que probar otras culturas. Hay que probar. Sí, chicos. ¿Querés venir a hacer? Si no probamos otras culturas, vale, Paco, hace algo. Toma. Hacete un molca. Igual se la voy a simplificar. Como esta receta la han probado muchos diplomáticos cuando laburabas ahí, ¿no? Ah, es verdad. Me pregunta el chino si estas son como unas que vienen en Brasil que son de arroz. Sí, Paco, felicitaciones por la que te dio. Gracias, gracias. No, pero estás preguntando al chino. ¿Querés una curita para el rostro? Me hablaste, Paco, y no te escuché, discúlpame. Respondré primero al señor productor, porque si no... No, no, creo que son diferentes. No sé cómo son las de Brasil. A ver si escucho la cuaracha lo mismo que estoy. No, él dice la collina, dice, no tenés ni idea. No pregunte, boludo. Ahí está mejor, ahí está más fácil, ¿eh? Ahí está más fácil. Ah, mirá. Tiene más textura ahora. Sí. Lo que pasa es que se había calentado mucho. Vos dale frío, le das frío de heladera y ya está. Entonces, mojo, me mojo, Paquín. Me mojo, Paquín. ¿Eh? Es un molesto. Y hago una bolita, primero. Sí. Un pelín menos, te diría. ¿Para dónde está Justin? Justin, ponete unos guantánamo. Dale, Justin. Hacé algo. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Dedo, finger. Remangate, Justin. Híperforo. Y genero cavidad. Ah, genera cavidad. Genero cavidad. Genera cavidad. La hurápaco, que vos también ahora te vas a rascar el higo a Samaná. Ahora me toca a mí. En Coco hay, no hay quepe, hay hoja de parra. Quepe no hacemos. Ah. No, porque me están diciendo qué hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿No lo haces en quepe? Mucho laburo, ¿no? Chicos. No, lo voy a hacer un día. Voy a invitar a que se porten bien. Mirá cómo le está rellenando el hoyo ahí el... Tenés que lograr meter eso adentro, amigo, ¿eh? Acordate. Paco. Perdoname, Coco. Qué difícil. Hay que meter eso adentro. Ahí, ahí. Y cerralo. Y hace esto, ¿ves? Chicos, llevo Justin enguantado. Saludos a la gente del Ojo. Del Ojo. Mira, amigo, mojate los deditos. Ahí. Uy, pobre Justin. Como que estás pidiendo frutas. Sí, agarra una porción de carne. Después contanos cómo va la carrera, Justin. Pero habla con eso. No, no se abre. Ah, que se la levante. Siempre vos, si podés, a esto... Mirá, así tiene que quedar. Me dejó retirado acá. Si podés, dale frío a esto. Pobre chico, lo dejaste a Justin enguantado. Voy, voy, voy. Está en Guantánamo, acá. Vamos, Justin. A ver, Justin. Agarra una porción, mirá, más o menos así. ¿Te gusta este tipo de comida, Justin, a vos? Sí, me gustan. Ah, bueno, vamos a probar. Pero le querés cambiar la pimienta de Jamaica. No, no, está bien, está bien. Ah. Lo dejamos así. Pará que te ven a remangar el Nike este porque... ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Del boliche? ¿Qué tiene eso? Fuiste a ver a Solomon vos, loquito. ¿Fuiste al médico? Sí, fui al médico. ¿Pero qué es una fiesta en el hospital? ¿Pero te dejaste la pulserita? ¿Qué tenés, el VIP de la guardia? Es una cosa de locos. Le incluía la consumición por eso. Incluye consumición la guardia. Ahí dice Solomon. Bueno, escuchá, mirá. Lo tratás como de alargar, ¿viste? Lo tratás de alargar un poquito. Perfecto, Paco. Sí, mirá el bolongo de Paco. Ahora, una vez que lo alargué, con mi dedo, vuelvo a mojar y con mi dedo hago esto. Mirá. Adentro, 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 adentro. Y genera una cavidad, ¿ves? Pero el del Justin es chiquitito. Pero está bien. Y ahí adentro, con una cuchara, tenés que meter ese relleno, pa. Bueno. No te zarpés con el relleno, Justin. No, pero en ese hoyito no te entra, ¿eh? Abrílo más, abrí un poco más, abrílo un poquito más. Muy chiquito el hoyo. Chicos. Ya está, no te pases porque se te va a salir por ahí esta. Si sentís que hay mucho relleno, no, no, no. Igual le mandamos un beso, ¿no? Para que relleno acá. Para que la comunidad árabe que nos está mirando. No, claramente no nos está mirando la comunidad. Le pido mil disculpas a la comunidad. No, pero hay que aprender en la vida. Yo algún día aprendí, no lo sabía. No, pero ya te estás haciendo un hoyito así mini, vos no le decías. No, pero él que haga el hoyito como quiera yo. Pero lo que pasa es que si es muy grande, después es difícil cerrarlo. Ah, no, pero él... Eso no la sabía. Sí, por eso te digo. Pero a él le quedó un poco relleno. No te entra Justin ahí, ¿eh? No, no, no. Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? ¿No más? Sí. A ver, a la gente le gusta con bastante... Pero no es una croqueta de papas, chicos. ¿Con bastante relleno le gusta? Sí, con bastante relleno. ¿Ahí está bien? Sí, parece un... A ver, a ver. El bobi está complicado. Sí, es medio cachalote. Esperá, a ver. Esperá, lo que tenés que intentar... Está bien, pero... No, tenés que... Es mano caliente, está como hervida la carne. Tenés que... Ahí, ahí. Posta, tocá, mirá. No, no tengo ganas de tocarle nada a Justin. Ahí, ¿ves? Hay que tratar de hacerla puntiaguda, ¿ves? Sí. Ahí, ese es el que velleva puntiagudo, ahí. Ah, parece un... ¿Eh? No, no voy a decir. Porque es la forma en la que se hace en el mundo árabe, pa. ¿No es redondo o no puede ser redondo? Podría ser redondo, pero en realidad siempre hay que tratar de llegar a esto, ¿ves? A estos torpeditos. Claro, pero mirá los torpeditos. Ustedes están haciendo como una especie de... Nosotros hacemos un megatorpedo porque la masa está muy blandita. El de ustedes está constipado. Pero si no, la puedes hacer más chiquitito. El de nosotros, ¿qué? Yo te hice un megalodón. No, no, no repito. Claro. Mirá, mirá qué lindo, mirá qué lindo torpedo. Mirá cómo bardea. Chicos, Justin tiene... Ah, mirá, Justin tiene que hablar. Sí, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué? La otra vez fui al cumpleaños del abuelo de mi novia. Sí. ¡Oh, Dios! Escuchá esto, no, pará, escuchá esto. A mitad de cuadra hay un kiosco. Sí. Y me dijo, los veo siempre en la escuela de cocina. ¿El del kiosco? Ay, ¿el del kiosco? Sí, en Villa Lynch. Villa Lynch. Villa Lynch. Al lado de Wilde, dime. ¿Cómo se llama el...? Uh, no sé cómo se llama el kiosco. Al lado de Wilde. Pará, nos sacamos una foto y todo. Chicos, ¿se sacaron una foto? ¿sos famosos? No, nos sacamos una foto y todo, sí, sí, sí. Así que le mando un saludo. Bien, bien, bien ahí. Chicos, estamos creando monstruos en este programa. ¿Qué hacía Justin en Villa Lynch? Pará, la gente me dice, Justin, Justin me dice. No, no, increíble. Eso te lo puse yo, así que guachín, el derecho del autor es mío. Mirá, están diciendo que hay que arpar acá, hay que arpar. Bueno, Justin, ¿qué sentiste haciendo del quepe? Estuvo muy bueno, la verdad que lo voy a hacer en mi casa. Viste, porque es fácil, no tiene muchos ingredientes. Y como dijo Coco, con el pimiento de Jamaica. ¿Viste? Ah, bien, perfecto, pimienta. Queda muy bien, pimienta de Jamaica, perdón. Mandanos una foto después de tu... ¿Qué va muy bien, dice? Molcajete. Molcajete. Me voy a tener que comprar uno igual. Claro, bueno, te vamos a hacer un caje de molcajete. Chao, gracias. Para Justin, cheque, que se confundió. Vamos, Justin. Se lo cambió, gracias a Justin. Muy rápidamente, si querés acompañar esto, ya vamos a la receta, no se desesperen. Hay una salsita que a mí me gusta, no es típica, puede ir o no. Y acá tenemos yogur y le podés poner, gracias, te agradezco un montón, le podés poner yogur natural, no de vainilla, obviamente, que ahora se consigue y mucho. Sí. Y le podés poner esto que se llama tahini o pasta de sésamo. Si vos no conseguís eso, no te calientes, le ponés limón, perejil y está perfecto. ¿Podrías, por ejemplo, también hacerlo con un queso crema, si no tenés un yogur natural? Sí, queso crema con limón, tranquilamente. ¿Te corto acá este? Sí, lo que quería contar es que sí, Jimé, que cuando vos ponés la pasta de sésamo esta, que es el tahini, que son las semillas de sésamo tostadas y procesadas, siempre se pone duro, se pone denso y ahí tenés que poner limón, sal, pimienta y un poquito de agua para liberarlo. Bien, perfecto. Para que se me aflojo. Libérate. Mirá cómo está esta fritura hermosa que está acá. Qué lindo eso. Mirá, mirá, este me gustó, este es el que me gustó para mostrar, ahí está. Perfecto, mirá qué lindo. Y en esas caceroras que son espectaculares, todas las recetas de hoy están hechas con los productos de Kitchen Elements, que nos invita a celebrar lo real, conseguirlos en los mejores bazares del país o en su tienda online. De Kitchen Elements, desafía a la perfección. Espectacular. Bien, un poquito de agua, ¿te puedo robar agua de ahí? Sí, no va, amigo. Para mostrarles que se aligieron, ¿ya se aligieron o? No. Un pelín más, ¿no? Sí, un poquitito. ¿Cómo estás con la huida? Uy, ahora sí, ahora sí se aligieron. No, pero revolvelo en la huida que va a quedar bien. Y si les parece... Ahora sí se aligieron, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué, si vamos a la receta? Dale, vamos a la receta. Media cucharadita de coriandros molidos. Media cucharadita de pimienta de jamaica. Media cucharadita de comino molido. Media cucharadita de canela molida. 250 gramos de carne magra molida. Y para el relleno, 90 gramos de nueces tostadas. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cebolla. 250 gramos de carne magra. Y adiviná quién volvió. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de coriandro molido. Media cucharadita de pimienta de jamaica. Media cucharadita de comino molido. Y media cucharadita de canela. ¿Qué pasó con la cucharita media? Bueno, porque la gente tiene una medida, ¿viste? Y además, te digo una cosa, no pudiste anotar todo, lo encontrás en arroba escueladecocina-oficial y ahí tenés absolutamente todas las recetas. Claro. Muy bien. Y si no, le ponés medio a todo. Che, qué lindo eso. Bien, la salsita de yogur y pasta de sésamo y hacemos un espejito acá, un espejerli, ¿eh? Ay, espejerli. Y le ponemos tuki-tuki, ¿eh? Qué lindo. De todos, están papá, mamá y los nenitos kepe. Sí, sí, sí. De todos los famosos acá, están todos bienvenidos, chicos. Están muy bien. Es una familia de kepe frito para todos, ¿eh? Sí. No discriminamos a nadie nosotros, mirá. Si vos sentís que todo es muy amarronado, le das un poquito de color. Me gusta, me gusta. Le tirás ahí un cebollarli, ¿eh? Esto, esto, también. ¿Alguna ojeta? ¿Querés hacer una ojeta de esta? Que ya le sin miedo y pongan. Voy acá, ¿eh? Algunos colores. Y si quieren, podemos probar alguno. Sí, sí, vengan todos. Si alguno se anima a probar. El Justin tiene que venir a probar. El PIL a todos tienen que venir a probar, ¿eh? Sí, ¿para quién? ¿Sí? ¿Estás para probar o no? Todos tenemos que probar, ¿eh? Ahora, ¿podemos repartir cepe para todos? ¿Quieren que reparta? Me gusta. Le doy una vuelta. Da una vuelta a vos. La vuelta a vos. Dale, Pocho, andá, voy a dejar. Yo voy a sacar uno acá, ¿eh? Estoy malísimo para esto. Bueno, dale, va. Va, 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 va. Dale, que vamos, va, va. Dale, Pocho. ¿Quién va a probar? Alguien que no me dejen de ganar, ¿eh? Guardale uno a Paco. No seré Jimena, pero estoy acá. No, no, no. Ahí tenés, mirá. ¿Qué más vos? Espectacular es esto, ¿eh? ¿No te gusta la carne? ¿Alguno no come carne? ¿Qué no van a comer carne? Yo sí, yo como yo. Esto tengo que matar a la mano, dice. A ver. A ver. A ver si te sentís un poquito en Medio Oriente con eso. Sí. Una más para el cuaderno. Sí, sí, va uno. Es un viaje ida y vuelta. Está bonito, Justin, ¿eh? La mitad que es muy grande eso, ¿eh? Guarda, Justin. Está buenísimo. ¿Está bueno, Frankito? Están tenagulares, ¿eh? ¿Qué más? ¿Al control quieren? Guarda con la mayonesita, chiquis. Ahí, Martín. Los chicos de control. El yogurt. Allá, allá. Vení, le des más. Entre vos y tu hermano, Dios mío. No. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está eso? Agarró el papá quepe, te digo, ¿eh? Enorme. Bueno, vamos a mandar al control, porque dicen que lo tenemos que guardar. Dale. Me voy al control, me voy al control a mandar esto. Muy bien. Ya vengo. Me estoy clavando. Sí, se quedó. Come, come tranqui. Me estoy clavando el quepe, te digo. Muy bueno, ¿eh? Un aplauso para Coco. Sí, aplauso. Bravo, Coco. Se fue.